Si te veo en este piso, tú sabes por qué siento tanto No te importa estar aquí, yo soy de ti porque me levanto A ver más de un segundo el KO me ha vol lærtico Provequéannos a tu come a mí rumba desde구 Gracias por ver el sueño de un resto, leao, cielo, el rato Señoritaś tú pero no te loL, es C. todo Quiero que un sufrigo si estás tú, vive al cielo de tampoco Madremo, un rite tito te loL, es C. todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!